Esto es Crónica al Momento. Este miércoles volvieron a clases 3 de las 14 escuelas del Instituto Politécnico Nacional que estaban en paro. Se trata de las vocacionales números 3, 8 y 14. El director del Politécnico, Enrique Fernández Faschnack, hizo un llamado al resto de los planteles a reiniciar labores ante el riesgo de perder el semestre. Fue detenido en la Ciudad de México, Rafael Duarte Pereda, acusado de abusar sexualmente de menores en el Colegio Montessori Matatena de la Ciudad de México. Al también administrador de esta escuela, se le imputan agresiones sexuales contra tres niños de 2 a 5 años, por lo que podría alcanzar una pena de 13 a 37 años de prisión. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años. Hasta antes de la aprobación de esta ley, la edad mínima para contraer matrimonio en la capital era de 16 años. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que detectó actividad criminal del veterano capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero, liberado en 2013 de una cárcel mexicana. Al mismo tiempo, incluyó a su pareja, Diana Espinosa Aguilar, alias Altagracia Espinosa Aguilar, en una lista negra para evitar que se realicen operaciones comerciales y se posean bienes a su nombre. El Parlamento de Italia aprobó con un voto de confianza la ley que legaliza la unión civil entre parejas homosexuales. La ley ya había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados, por lo que se convierte definitivamente en ley del Estado. En el Senado de Brasil se lleva a cabo una crucial reunión en la que se decidirá si la presidenta Dilma Rousseff es sometida a juicio político. Todo parece indicar que los senadores aprobarán este juicio, por lo que Rousseff dejaría la presidencia durante los próximos seis meses. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx